y yo triunitas en el vídeo de yo estoy jugando al evento y llevo una millonada de vitos mirad seguro que alguno de estos de vitos llevo un montón eh ni antic no nos ha timado y sale un montón de vitos esto es impresionante mirad eh en serio por favor ahora que estoy grabando que salga el gundito hombre vale amigos pues ahora no está saliendo ninguno pero vamos a recoger esta investigación de campo que tengo aquí a ver si no sale dito vale un natu que ahora se va a convertir en dito sí o sí vale a ver si lo capturamos por favor no troles deja de trolearme vale vamos a capturarlo a ver si es dito shiny a ver si las cámaras nos dan fuertes se convierten dito shiny vale no shiny y ahora os voy a enseñar todos los hitos que tengo mirad 102 caramelos aquí acabo de encontrar a mi primo nico mira todos los los hitos que llevo amigos pero si no salen y eso que es para mí no me salen porque el mundo vale triunanitas vamos a recoger ya la misión entera vale ya no la hemos hecho entera es muy gracioso lo que dice el profesor mirad ahora veréis lo que dice el profesor. Aquí viene mi primo. Esto es porque es Dito, ¿vale? Es Dito y habla así. ¿Lo entendéis, no? Muy bien. Bueno, vamos a recoger a Dito. Vale, vale, me gusta todo lo que dan, ¿eh? Bueno, vamos a ello. Venga. Venga. Tres, dos, uno. No, Dito. Shiny. Bueno, tres bonitas. Ya está aquí acabando el evento. Mira, hasta aquí estoy capturando ahora mismo un poquito. Será Shiny, ¿no? Pero llevamos un montón de Dito y un montón de kilómetros. Madre mía. Aquí hay un gas leak. Ahora tengo unas cuantas de investigaciones de Dito, a ver si no sale Shiny. A ver, vamos a capturarlo. A ver si es Dito Shiny, estaría guapo. Y ahora en la investigación otro Dito Shiny. Ah, qué penita. Madre mía. Bueno, vamos a recoger las tres investigaciones. Tenemos tres aquí. A ver, un Nikans que vamos a capturar, que se va a convertir en Dito. ¿Sí? Vale. A ver, un momento. A ver si es Shiny. No Shiny. Bueno, seguimos, ¿vale? Este no es de investigación. Me ha gustado bastante que atorrarlo. ¿Vale? Sigamos con la investigación. Aquí. Aquí, siguiente. Vamos a capturarlo. Madre mía. Llevo desde las dos. Desde las cinco hasta ahora que quedan cuatro minutos. Bueno, menos quitando dos horas. Bueno, un montón de tiempo jugando al evento y me estoy quedando sin Pokéball. Otro Dito. Ahora, cuando termine el vídeo, los valoraremos todos. Primero vamos a capturar estos de aquí. Que no se nos vaya ningún Dito que podría ser Shiny. Bueno, llevamos unos 27, 28 por ahí. A ver si es Dito. Ah, no es Dito. Qué penito. Unikans. Vamos a ver si es Dito. Vamos a aprovechar a capturar los que están salvajes y ya después, cuando tengamos tiempo, las recogeremos de más. Si es difícil de capturar es que es Dito. Es Dito. Ya se aclaro. A ver. Captúrate ya, ¿no? Captúrate ya, ¿no? Ay, menos mal. Como no sea Dito, menos mal. Por favor, es Pidito. Por favor. Si es Shiny. Anda. ¡Y Amanda! ¡Y a anot! ¡Vamos! 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 Me salió Lo he conseguido Después de mucho Lo conseguí por fin ya Vamos 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 Madre mía Ha merecido todo esto la pena Ha merecido la pena Por fin hemos conseguido Adito Shiny Oh Otro gasto Madre mía Por fin Adito Shiny Ay que votos ya tenemos Y ahora ya Nos vamos Venga Venga Vamos a capturarlo Venga Vamos Venga Say Shiny también tú Say Shiny Tú puedes Convierte tantito Shiny Por favor Vamos Say Shiny Venga Vamos Say Shiny Tú puedes No Shiny Y ahora vamos a parlorarlos Todos Todos A ver A ver Vamos a ver Todo lo que hemos conseguido Primero vamos a capturar estos dos Vaya a ser que sean Shiny Vaya a ser que sean Shiny Así Vale Otro odito más Y ahora vamos a ver si este también es Dito Amigos Otro odito más Bueno Otro odito más Estos son todos los Ditos que he conseguido Total son 38 ¿Vale? 38 Ditos Con Ahí con Shiny Ahí pone 39 Pero Y estos son los más decentes Que son 6 Que son estos Este 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 Y ya está Y bueno Me los voy a guardar Todavía no los voy a transferir Y me los voy a guardar Para por cierto Que consiga un Reol Y me los voy a cambiar Para el Community Day Hacer un montón De este cambio De Vito ¿Vale? Que no sé si será un intercambio No sé si será un intercambio Con suerte Pero bueno Lo haremos A ver Creo que subo de nivel Puede ser A ver Yes Casi casi ya Mira Aquí está jugando Mi Primo Nico Que antes Ha salido en el video Ahí Nos lo llevamos El regalito Mira todo Oh Lagarto Gamer Ha conseguido Un Begon Shiny A ver si alguien Nada más Ha conseguido Al Ditto Shiny Hola Un Serviper Mira ahí Hay más Ditto Bueno Por ahora yo no veo Nada más Por aquí Bueno Tres bonitas Hasta aquí el video De hoy Espero que os haya gustado No olvidéis Darle al link Al me gusta Y al compartir Por cierto No es muy bueno Adiós Adiós